Hay hechos que pasan por debajo del radar noticioso, pero que sin embargo tienen mucha relevancia. Esta noticia me enteré ayer de su existencia y me llamó mucho la atención, que es que una diputada socialista denunció a un juez federal penalmente por tener algunos vínculos, o por supuestamente tener algunos vínculos, con el narcotráfico. Lo cual me llamó muchísimo la atención y por eso quería hablar con la diputada Leonela Catalini, que está del otro lado de la línea y es quien denunció a este juez federal llamado Barcelo Bailaque. Leonela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Me sorprendió un poco la noticia, o no tanto, la verdad, pero me llamó sí la atención. ¿De qué consta esta denuncia contra este juez federal? Porque es algo realmente muy grave. Bueno, gracias a vos por el llamado antes que nada. La verdad que sí es grave. Este es un juez que se dedicó a entorpecer permanentemente las investigaciones contra el principal narco de la provincia de Santa Fe, como es Esteban Alvarado. Es un juez que podría haber investigado desde el año 2013, 2013, escúchame lo que te digo, todo lo que podríamos haber evitado en la ciudad de Rosario si esto hubiera ocurrido. Alvarado y no lo hizo. Hay pruebas contundentes que hablan de que retrasó investigaciones, de que denegó escuchas telefónicas a todo su entorno. Y además ahora nos enteramos de que compartía contador, nada más y nada menos, él mismo con el principal narco de la provincia, que es el que le firmaba los balances de las empresas truchas. Entonces, yo estoy convencida que esto tiene que ver con una red de complicidad. Hay pruebas. Y estoy convencida a la vez que, bueno, un juez corrupto, un juez de estas características, es de alguna manera un claro obstáculo para que los narcos en la provincia vayan presos. Y creo que hay pruebas de eso. Es un obstáculo para que confiemos en la justicia. Y es un obstáculo para que haya una justicia que sea real, que sea efectiva, y que de una vez por todas se investigue a los poderosos y a los principales delincuentes de la Argentina. Ahora, ¿tuviste algún tipo de amenaza o algún tipo de situación violenta a partir de que hiciste esta denuncia? No, la verdad que no. Y no tengo miedo y estoy convencida de lo que estoy haciendo porque, mira, yo soy socialista, vengo del ejemplo de Hermes Wiener, de Miguel Lipschitz, que dieron el ejemplo de que se puede gobernar, hacer las cosas bien y además hacerlo con honestidad y transparencia. Y la verdad es que llevo eso como bandera y me interesa mucho que podamos volver a recuperar la confianza de la gente con las instituciones. Y para eso la justicia es fundamental, es súper importante, pero para eso hay que sanearla. Y entonces estoy convencida que hay que hacer esto, que hay que animarse, que los políticos no pueden ser panelistas, que se dedican simplemente a hacer declaraciones y que tenemos que ir contra aquellos que no cumplen su función como debe ser. Y este juez es un ejemplo de eso. Entonces creo que tiene que ser investigado por la justicia, pero a la vez creo que el Consejo de la Magistratura, que tuvo dos años frenada esta investigación y que la activó recién en abril de este año, tiene que avanzar con ese procedimiento y tiene que destituir a Bailaque para dar un claro mensaje de que podemos reconstruir la sociedad si hacemos actos ejemplificadores. Ahora, este juez federal, Marcelo Bailaque, que vos denunciaste ya penalmente por presuntos vínculos con el narcotráfico, ¿dijo algo después de que se conoció esta denuncia, de que fue denunciado por vos? ¿Hizo algún tipo de manifestación pública? No, porque mirá, Diego, la verdad es que a los rosarinos no le conocemos la voz a Bailaque. No sabemos ni quién es. Él tiene la habilidad de caminar tranquilo por la calle porque nadie conoce ni su cara ni su voz. Fue durante años juez federal en la ciudad de Rosario y no se le conoce ninguna, ninguna causa trascendente ni de narcotráfico, ni de lavado, ni de trata, ni de evasión de impuestos. ¿Por qué no lo hizo? Porque se dedicó a simplemente perseguir consumidores de marihuana durante este tiempo. Y eso es una vergüenza y habla a las claras de lo que significó la falta de compromiso de la justicia federal con la ciudad de Rosario durante todo este tiempo. No hubiera pasado lo que pasó si había una justicia que dé la cara, que sepamos quién es, que sepamos qué hacían y que esté comprometida con lo que vivimos los rosarinos todos los días. Bueno, lamentablemente pasó, pero hay que sancionarlo. ¿Tenés expectativa de que esta denuncia que vos hiciste contra este juez federal, Marcelo Bailá, que avance? Sí, mira, tengo expectativa porque 10 años tardaron en implementar diferentes gobiernos, de un lado y del otro, el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Los socialistas reclamamos mucho tiempo que eso ocurra, que se fortalezca la justicia federal y a partir del 6 de mayo eso cambió. Entonces creo que ahora que empieza a haber una justicia un poquito más transparente, que tiene publicidad de actos y que también empieza a haber gente que tiene ganas de laburar en serio, comprometida, gente joven. Creo que es una oportunidad para la justicia federal de demostrar que puede hacer otra cosa y demostrar que además vive en la misma ciudad que vivimos todos y que tiene ganas de que nos deje de pasar lo que nos pasó durante mucho tiempo a los rosarinos. Entiendo por lo que decías antes y lo que denunciaste, que este juez, de acuerdo a tu percepción, que lo único que según vos contás hacía era perseguir a personas que tenían marihuana, utilizaba esto como excusa como para hacer que estaba haciendo algo contra el narcotráfico cuando en realidad no lo estaba tocando. ¿Entendí bien? La verdad que sí. Sí, porque digo, acá en el caso de Alvarado, que es el principal narco de la provincia, hay pruebas contundentes, incluso pruebas en juicio, porque fue la justicia federal la que lo metió preso a Alvarado y la que lo condenó a prisión perpetua después de mucho tiempo, la justicia provincial, perdón. Acá hay pruebas concretas. Ahora, si analizamos su historia, digo, tenemos el claro ejemplo también de los monos. En el 2014, cuando los monos no eran lo que fueron en algún momento en Rosario, Bailá que le devolvió el expediente a la justicia provincial porque dijo que tenían que acreditar que era la materia federal, porque él no sabía, evidentemente, quiénes eran los monos, entonces no investigó. Hay otro caso también resonante, el de una narco, Lorena Melgarejo, que el fiscal federal Rodríguez lo denuncia, Bailá que también, porque gracias a él, Lorena Melgarejo, todavía el día de hoy, una narco de Santa Fe, sigue presa. Y podría seguir con causas relevantes, donde la verdad que no se hizo nada, en la ciudad de Rosario, por dedicarse, como te decía antes, a cosas muchos menores y no investigar lo que se tenía que investigar. ¿Y por qué crees que este juez pudo llegar hasta este momento, hasta esta situación, sin tener investigaciones en su contra o sin tener al menos algún tipo de condena social por su accionar? Primero, porque la justicia federal en la Argentina es un desastre. Y creo que lo que pasa a nivel nacional nos da cuenta de ello. Y la verdad es que muchos funcionarios federales se valieron del anonimato y de la impunidad total. Que no sepamos quiénes son, que la justicia sea a puertas cerradas, atrás de escritorios, que no haya publicidad de los actos, habla de que todo eso puede pasar, porque nadie sabe quiénes son y nadie sabe a quién juzgar. Cuando los sistemas acusatorios empiezan a implementarse, como pasa en la provincia de Santa Fe, con la justicia provincial, eso cambia, porque hay publicidad de los actos, porque uno puede ir a ver los lugares y saber cómo falla tal o cual, cómo actúa tal fiscal o cómo no actúa. Y bueno, entonces hubo algunos funcionarios, algunos, no todos, que se valieron de ese anonimato y de esa impunidad. Y después no tengo duda que seguramente hayan tenido protección política y algunos vínculos con algunas personas muy poderosas que le permitieron transitar esos lugares de privilegio con mucha tranquilidad. Es Leonela Catalini, es diputada provincial de Santa Fe por el socialismo y estamos hablando de esta denuncia contra el juez federal Marcelo Bailaque, denuncia penal, por cierto, por presuntos vínculos con el narcotráfico que ahora deberá investigar la justicia. Leonela, gracias por la entrevista. Gracias a vos, te mando un saludo. Un abrazo grande. La audiencia será Ferrari.